¡Hola, amigos! Estamos en la playa y entre medio de esas rocas viven las jaibas corredoras. ¡Esa es la jaiba! ¡Ja, ja, ja! ¡Y camina de helado! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pero miren! ¡Es muy rápida! ¡Por eso le llaman corredora! ¡Wow! Tienen 10 patas y las de adelante tienen forma de pinzas que les ayudan a comer algas y otros animalitos. ¡Y miren sus ojos! ¡Son muy raros! Tienen una armadura dura y fuerte que cubre su cuerpo y los protege, pero no les gusta mucho el sol. ¡Por eso se esconden entre las rocas! ¡Son muy especiales las jaibas y muy fuertes! ¡Por eso, cuídala siempre! ¡Te invito a descubrir más animales entre las rocas del mar!